¡Anazandro! 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 ¡Qué obvio, ¿verdad? ¡No ha podido venir a Andro! ¡Anazandro! 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 Y va a llamar por teléfono y me dice, Manolo, mira, hazme el favor que es que tengo una entradilla. ¡Aaah! 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 ¡Una entradilla, dice! Mira, la cabeza tiene menos pelo que el sobato de un robot. ¡Aaah! Se lava la cara así y le cae el agua por la espalda. ¡Vamos, una cosa! ¡Aaah! 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 Pero yo vengo aquí a hacer la magia. ¿Magia vas a hacer? ¡Magia! ¡Manolo! ¿Vas a hacer magia? ¡Magia! ¿Tú? ¡Magia! ¡Sí! Yo voy a hacer magia. Muy bien. Y para la magia yo necesito un poquito de glamour. Ponte aquí a mi lado, preciosa. Aquí por este lado, por este lado. Pónteme aquí. Más cerquita. Tú no sabes hacer magia. Más cerquita. Tú te callas que tú no estás en esta historia. Un poquito más cerca. Más cerca. Más cerca todavía. Ahí. Bueno, ahí. Un poquito más. Y tú, Pablo. Tú te puedes ir por comida para las hormigas. ¡Ah! ¡Ah! Tú te pones ahí que corra el aire un poquito. Tengo mucho interés en saber cómo va a acabar esto. Porque tendrás que hacer algún juego de magia. Hombre, por Dios. ¿Para qué he venido yo aquí entonces? No, no, no. Pues yo estoy aquí pintado. Además, tú no me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Lo feo que eres calvo, eh. Venga. ¡Ah! Tú tampoco estás muy malamente. De cerca está feo. Yo me lo... En fin. Vamos a coger una carta de las que hay aquí. La que sea. Me sobran todas. Esta misma. Vale. Las vamos a poner aquí. Perfecto. Qué gran mago. No le has dejado de elegir a ella. No, porque esto es una predicción que yo voy a hacer luego. Entonces, si ella elige otra, pues entonces ya la jodemos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Muy bien pensada, la verdad. Sí. Voy yo a empezar ahora porque esto de las cartas... Sí. Esto tiene su rollo. Ya, ya. Esto hay que ser un experto barajando cartas. Sí. Para luego que te salga bien toda la previsión. Ya veo. Entonces, a mí me enseñó un primo mío a manejar las cartas. Sí. Trabajaba en correo. Y digo yo, bien, bien, pero... Esto nomás que lo hacíamos dos. Sí. Copperfield y yo. Lo que pasa es que Copperfield lo hacía más lento. Y digo, oye, pues yo lo voy a hacer un poquito más rápido. Y así en resfrío, Pablo Motto. Y así en resfrío. Pero... Oye, lo haces bien. Hombre, por Dios. ¿Lo puedes hacer más alto? Hombre, todo lo alto que tú quieras. Hombre, desde alto así. Es que las últimas de aquí me comí un donut y se han quedado pegados. Si quieres lo podemos ver ahora mismo ahí en cámara superlenta. Cámara superlenta. Ah, lo vas a hacer tú en cámara superlenta. Sí, sí, sí. ¿Los quieres verlos? Sí, sí. Mira, mira, a ver ahí. Qué tonto. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora vamos a... Ponte un poquito más cerca. Más cerca, más cerca. Tú sí. Tú no, tú te pones para allá. Esto es una predicción que vamos a hacer, una carta que hay aquí. Sí. Porque yo leo el futuro, yo leo las cartas, lo leo todo. Sí. Una cosa... Bueno, hay un vecino mío que tiene un bar que también lee los pensamientos. Yo cuando llego al bar, sin hablar, me pone ya un cubata del tirón. Un mago. Y ahora tenemos aquí tres dados. Coge tú el que tú quieras de los tres. Para que no digas... Ah, coge uno que no... No, no quiere este. Tengo que querer ese. O el blanco, el que tú quieras. ¿Ha cogido ese? Pues ha cogido ese, Manolo. Vale. Te recuerdo que si no apruebas la sección, se acabó la sección. Esto lo sé yo. Se acabó la sección. No, hombre. No. No, es el sustituto. La idea para los que se incorporen... Te estás poniendo un poquito, ¿eh? No, no. Te estás poniendo un poquito tu reticiente. Es solo que tiene que superar todas las secciones. Esta es la idea de la sección. Si supera todas las secciones y sustituye a todo el mundo, el último día me sustituyes a mí y haces todo el programa. Exacto. Pero tienes que hacer la magia. Pero voy a hacer una predicción. Con ese dado. Con ese dado. No con ese ni con ese, vale. Bueno, esto no lo has querido. No. Pues tú... Pero yo el que si lo tengo que querer que lo cojo. No, 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 el que tú quieras. Alex es ese. Tíralo ahí. Y ahora, yo no voy a mirar. Yo no voy a mirar. Yo me voy a poner mirándola a ella. Yo no voy a mirar. Tú, Pablo, suma lo que ha salido por la parte de arriba y lo que hay por la parte de abajo, lo que está pegado a la mesa. ¿Vale? El de abajo, el del revés. Eso. Vale, lo voy a enseñar. El del revés es... Aligera, porque esto lo hice con Belén Esteveme y estuvimos dos días, ¿eh? Para sumar. La cara de arriba y la de abajo. Vale, ya lo tengo. Sí, ¿qué? Y ahora lo divide por dos, como tú. Divídelo por dos. Lo divide por dos. Me sabe mal, Manolo. Eso es. ¿Cuánto es? Manolo. Manolo. Que me sabe mal. ¿Por qué? Que yo hasta ahora estoy haciendo la broma. Es que ha salido un seis. Sí. Y un uno. Eso es. Si lo divido por dos, es tres y medio. Vamos a ver, Pablo. Pablo. Es la carta del poke. Va del uno al doce. Ya, pero yo no puedo hacer... Yo aquí no puedo. ¿Por qué has cogido ese dado? El que coge el dado que tú digas. El que esté trucado, si hay alguno que está trucado. Vale. Tres y medio. Entre el tres y el cuatro, valdría. ¡Hombre! El dos y el cinco, ya diría tú. Bueno, ya aquí te está colando. Pero el tres y el cuatro, sería una cosa ya como... ¿Qué decís? ¡Vamos! ¡No, no, no! Te querías mucho de dos minutos y ahora ya nada, ¿eh? Vale, vale. Tres y medio es la predicción. Bueno, si quieres corto otra carta. Ah, no. Tres y medio es la predicción, Manolo. Tres y medio es la predicción. Se acaba ahí la sección. Son las diez y media pasadas. Casi cuatro minutos. Levanta la carta. ¡Tú, tú, levanta la carta! ¡Tres y medio! ¡Tres y medio! ¡Tres y medio! Quiero... Quiero uno así súper guay. Uno es súper guay. Ahora voy a hacer uno que vaya a quedar flipado. Voy a hacer desaparecer una botella. The Battle vs. Fuji. En inglés, que hay que estar preparado. Sí, sí. A ver. Aquí tenemos una botella. Lo de dentro ya ha desaparecido. Nos lo hemos hincado en el camerino. Va a desaparecer la botella. Quieto. Un poquito de música. Esto hay algunos políticos que lo hacen, pero con ordenadores dentro. Se aparece. Algunos no utilizan ni la bolsa. Se va el ordenador antes de tiempo. Quieto. Bueno, Osarria va a hacer desaparecer la botella. Sí. Y tú estás hablando mucho. La hormiga tiene hambre. A ver si te va un ratito. Tú pégate más. Yo más aquí, yo aquí, yo aquí. Ya está. Ya ha desaparecido la botella. A ver. Ha desaparecido la botella. Señores, yo la estoy viendo. Ha desaparecido. Pablo, mira adentro. Ponte. Ponte de pie, cojones. La botella, como podéis ver, ha desaparecido. La botella acaba de desaparecer. Lo siento, amigos, se acabó. Adentro está la botella. Me ha hecho un truco aquí. Que ahora va a reaparecer la botella. Aquí está. No, no, no. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno. Manolo, lo siento. Se ha visto el truco. Ha visto que cogía la botella por detrás. Se ha visto todo. Lo lamento mucho. Pero aquí, si acaba tu sección, tendrías que haber hecho tres trucos de verdad. Era lo que habíamos dicho. No ha desaparecido la botella. Aquí acaba la sección. Si no te gusta el truco, pues todo se toma. ¡Eh! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!